Lulitos, en el vídeo de hoy... Que sabéis que me gusta mucho todo lo que es temática japonesa, por eso estoy enamorada de un japonés... ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Qué pasada de... ¿Habéis visto cómo me baja el dinero? Yo lo he visto. Voy a llorar, voy a llorar, estoy a punto. ¡Uy! ¡Cállate mal! ¡Uy! ¡Dere! Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos. ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y hoy estamos en Adobby para traeros la nueva actualización del huevo japonés que además estamos aquí con la cuenta atrás y con TheRank. ¡Hello! Casi no respiro. Bueno, nos quedan 25 segundos para que este nuevo huevo venga y estoy emocionada porque sabéis que me gusta mucho todo lo que es temática japonesa, por eso estoy enamorada de un japonés. ¡Aaaaaaah! Y estoy emocionada. Bueno, mientras quedan 10 segundos, que me sigáis en mis redes sociales, dejad muchísimos likes para más vídeos de estos increíbles y seguirme por todos lados y ya está, ¿vale? Y yo... ¡Tres, dos, uno! ¡Chao! ¡Ah! ¿Ya está disponible? ¿Ya? ¿Pero ya? ¿Pero ya? ¿Ah, sí? ¿No te hacen nada especial? ¡Oh! ¡Qué pasada de ron! ¡Mira qué chulo todo! Bueno, esta actualización viene con nuevos muebles que no sé si nos va a dar tiempo a ver. La verdad, probablemente os los enseñe en el segundo vídeo de hoy porque voy a hacer un vídeo viendo las neones y mega neones del mundo de... Bueno, analizándolas, haciendo un ranking. Y no creo que me dé tiempo a ver los huevos. O sea, a ver los huevos, no. A ver los... Los muebles que han puesto, ¿no? De estas cosas. ¡No compres! Derrán, no compres. Soy yo la que se va a gastar los dineros en el día de hoy. Y de hecho, Derrán me ha dicho... Luli, ¿por qué no compras? ¿Eh? ¿Por qué no compras si me das a mí la mitad? Y así yo voy abriendo contigo y no te tiras 20 minutos de vídeo. Y dicho, me parece una buena opción. Porque sabéis que yo quiero grabar más cosas de la actualización. Entonces me parece increíble. Y es lo que voy a hacer en el día de hoy. No sé cuántos huevos llevo comprados. 26. Voy a comprar como unos 40. ¿Qué te parece? Bueno, importante. Chicos, también hay muebles. También hay muebles. También hay muebles. Acabo de decir eso, pero que los mostraré en el siguiente vídeo. Porque en el de hoy no creo... En el primero de ahora no me da tiempo. Así que quiero ver los huevos. Vale, he comprado 40 justo sin haber mirado. Así que Derrán, ven para acá. ¿Qué te voy a hacer? La comercialización. Trata bien a mis huevos. No. Ha sonado eso, tío. Dios mío. ¡Corten! ¡Corten! Eso no ha pasado, ¿vale? Trata bien a los huevos japoneses. Vale, cuídalos bien. En verdad, ábrelos y sácame legendarias. Que si no, no vuelvo a darte huevos nunca jamás de los jamases. ¿Habéis visto cómo me ha bajado el dinero? Yo he visto. Voy a llorar. Voy a llorar. Estoy a punto. Estoy a punto. Si algo bueno tengo que decir de cuando Adonami cambió todo lo del tema de la actualización, de cómo cargan las cosas y tal, es que ya no da errores cuando haces intercambio. Y va súper rápido. Algo que agradezco porque antes se nos quedaba como dos minutos en espera. En plan, le vas a aceptar y se quedaba ahí. Tiki, tiki. Tiki, tiki. Ya, lo he escuchado. Pero bueno. Pensaba que te lo habías pegado a la boca, pero se ve que sí, que has pegado tu boca al micro sin querer. Que no, que no, que le he dado con la mano ahí. Ven, ven, ven para acá, ven para acá. Vale. ¿Me muero? Tenemos Robux. Yo he metido bastante Robux, de hecho me va a sobrar, ¿vale? Pero he metido bastante... Te voy a dar 18, porque como tú ya tenías dos, ¿vale? Sí. Así, perfecto. Oye, por cierto. Dime. Dígame. Te iba a decir... Dígame. Eh, has dicho, ha bajado muy rápido mi dinero, no sé qué. Sí. Ha bajado muy rápido tu dinero. Y aparte, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Para la gente que se piense, ah, tampoco será tan caro. Pues sabéis que si compráis 10 huevos, ya son 7500 bucks. O sea, es súper caro, ¿eh? Es mucho dinero. A lotos dinero. Y bueno, antes de abrir ningún huevo de rank rápidamente, ¿vale? Vamos a ir al diario, ¿vale? Y vamos a ver las nuevas mascotas, a ver cuántas son. Se supone que son 12. Bueno, se supone, ¿no? Han dicho que son 12. A lo mejor cuentan en el huevo. Y creo que todas nos las hemos visto, ¿vale? Tenemos el Baku, el Dugongo, que es como la foca esa rara, la Mors... No, ¿cómo se llamaba? No me sale el nombre, pero sé lo que es. El Ibis, la Carpakoi, que me encanta. Gato de Bengala, lindísimo. Mapache japonés. El Centollo. El Topo de las Montañas japonesas. Escalabajo, rinoceronte japonés. La Gruya de Coronilla. Y el Gato de la Fortuna. Y el Caracol Trampilla. El Caracol me tiene loca y el Gato de la Fortuna. Pensaba que no, pero me está gustando bastante. Obviamente el Gato de Bengala también. A mí el Gato de Bengala. Vale, pues venga. Vamos a conseguir todas estas mascotas, ¿vale? Vamos a ir abriendo. Vamos a ir abriendo. Abrimos, ¿vale? Abrimos, abrimos. No quiero hacer cuenta atrás. Quiero que sea rápido, ameno y que vayamos viendo las mascotas. Sí, 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 yo le he dado ya. Ay, qué bonito. Me encanta el huevo. Creo que es de mis favoritos de la vida. Un escarabajo de estos japonés. ¡El que quería! Escalabajo rinoceronte. Este es poco común, ¿vale? De momento vamos con poco comunes. Lo que mola es que vamos a conseguir en principio... Lo que quiero conseguir son todas las mascotas de los huevos. Me gustaría. No sé si va a ser posible, pero ojalá. Vale, tú con un Tanki. Y yo una Caracol que sé que era el que quería yo. De Rank. Este era el que quería yo. Oye, tú estás diciendo el que quería a todos. Estás haciendo un poco de trampas, ¿no? Estaba lo que al vivo dos veces. Ah, vale. ¡Oh! ¡Un legendario ya, pero de Rank! Sí que soy, sí que soy. Pero bueno, siempre soy yo. Pero bueno, y a mí me ha tocado uno que es común. ¡El Dugongo! Oye, cuando estás abriendo huevos se te laguea. Es que se me laguea y da la sensación de que va a clasear el juego y estoy sufriendo. Vale, de momento estamos teniendo bastantes. O sea, quiero decir, no se están repitiendo tanto. De verdad se lo ha repetido un poco, pero ya tenemos el legendario. Te voy a dar a ti un... ¡Toma! Pero bueno, ¿qué está pasando hoy? Pero, 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 pero... ¿Cómo es que el tuyo es un rare y el mío es un ultra rare? Si el tuyo es más chulo. Porque los de Adobe están un poco confusos. ¡Están un poco confusos los de Adobe con este huevo! Vale, seguimos abriendo. Gato dorado, por favor, de mi vida, de mi alma. No te preocupes, te tengo amiga. De mi alma. Vamos a ver, chan, chan. Una carapa, goy. ¡Oh, el de bengala! ¡Me encanta! ¡Qué rareza es! ¡Es raro! ¡Oh, yo pensaba que iba a ser ultra raro! Fíjate lo que te digo, ¿eh? Me está sorprendiendo. Está muy chulo. Vale, venga. ¿Cuáles nos quedan? Todavía nos quedan algunos por conseguir, ¿eh? Abrimos, abrimos. Venga. Chan, chan. Chan, 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 chan. Chan, chan. Vale, el tan aquí. Otro de estos. Repetimos ya, como las de Anet de Rank. Lloro. Lloro. Ya estamos repitiendo. Ya se está repitiendo todo. ¿Cuáles nos quedan? Nos quedan muchos aún. El cangrejo ese. Quedan, quedan. Araña, raro. Uy. Nada. Acaban de cambiar los sonidos. Acaban de cargar los sonidos. Yo no tengo sonido de Rank. No tengo sonido. Así que, a ver. Uh, no sé qué sonido. Suelan, ahora suelan. Sí, los suelan, ¿eh? Son pajaritos. Sí, y cigarras de esas. Sí, cigarras, es verdad. Es cierto. Vale, vamos a ver. ¡El caracol! ¡El caracol! Me encanta el caracol. Es súper lindo de Rank. Sí, sí, muy chulo. Oye, voy a bajar el volumen, que yo me he venido arriba poniéndolo y me estoy quedando sorda. Vale, venga, vamos a abrir. Oye, como no consiga el gato dorado, algo se acaba en mi universo. Te lo juro, ¿eh? ¿Te ha tocado eso? Tres seguidos. Otro gato bengala, pero bueno. Pero qué broma es esta, ¿verdad? Tres seguidos de pajarracos ultra raros. Seguimos. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Oh, my God! ¡Wee! ¡He triunfado en la vida! ¡Me encanta! Pensaba que no me iba a gustar nada y me gusta muchísimo. ¡Dios! Le pongo un ocho. Me gusta bastante. Vale, creo que sí que los tenemos todos. No lo sé, me tienes que dar el baku. Y creo que sí los hemos conseguido todos. No, nos falta el cangrejo araña. ¡El cangrejo araña no lo tenemos! ¡La araña cangrejo esa extrañísima de la vida! ¿Qué te ha tocado? ¡Que no nos toca! ¡Oh, my God! ¿Cómo me falta ese? Bueno, está bien, está bien. ¿Cómo me falta ese por conseguir? Yo lo digo. El cangrejo ese, por lo que tengo entendido, es súper caro, porque se lo come la gente y es enorme. ¿Ah, sí? Sí, es en plan un cangrejo carísimo. Vale, ese creo que no lo teníamos. ¡Un dugongo! Este es común, ¿sabes? Yo pensaba que iba a ser como una rareza interesante, pero es común. Es común de rango. ¡Uy, qué susto! Pensaba que lo había dicho. ¡Toma! No me trolees de esa... ¡Oh, el centollo! ¿El centollo se llama? El centollo no es eso. El centollo no es como una gamba grande rara. Ah, no es una langosta. No, pero hay un centollo que es como parecido, ¿no? Sí, una gamba rara, sí, sí. Me están engañando. ¡Otro! Bueno. ¿Otro más? ¡Toma! ¡Pero bueno! ¡Me cago en todo! No te cagues en todo, Derrán. No te cagues en todo. ¿Cuántos huevos te quedan? Me quedan, creo que... No sé cuánto me quedan. Vale, me quedan... Ocho. Venga, podemos triunfar en el día de hoy. ¡Ah! Bueno. De hecho, ojo. Y casi se me sale un pulmón luego. Bueno, 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 bueno. Más legendarias, más legendarias. Bueno, el escarabajo rinoceronte este toca mucho, ¿eh? Y es el que no me gusta. Es el primero que me ha tocado, ¿eh? Esto no puede ser. ¿Vale? Es el primero que me toca, amiga. Ahí va. Abro. ¡Toma! ¡Otro legendario! ¡Pero qué pasa hoy! ¡Perrón! ¡Pero bueno! ¿Qué pasa hoy? ¡Que me cuenta aquí! Todos para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero escúcheme, escúcheme, escúcheme. Te escucho, te escucho. Yo creo que me están tocando muchos porque no abro huevos hace mucho tiempo yo, ¿eh? Claro. Tienes ahí todo el power acumulado. Estable cargado. Sí, sí, sí. Todo el power acumulado. Pero bueno. Pero bueno. Creo que se te viene muy fuerte. Ahora que acabo de mirar el coso, estás como muy por encima. No sé. Voy a hablar así. ¿Legendario? Así me ríe con de rank. Se te sigue escuchando fuerte yo creo, pero bueno, no importa de rank. A todo el mundo le gusta tu voz, así que no pasa nada. ¿Ah, sí? No pasa nada. A la gente. Luri, por favor, no grabes más con de rank. No lo aguantamos. ¡Ay, caracol! Otro caracol. ¿Me vas a dar todo lo que has conseguido o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Me he quedado ya... Me he quedado pobre ya de huevo. Ya no tengo... Vale, pues a mí solamente me falta el baku. Creo que los tendría todos. No lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del primer...? ¿Eso qué es? ¿El topo de las montañas japoneses? ¿De dónde ha salido eso? ¿Pero eso qué es? Pero es un común. ¿Qué? No me ha tocado ninguno. A mí tampoco. Es el primero que toca. Espera, ¿cuál me falta? ¿Cuál me falta? Espérate, espérate que yo ya no sé. Pero no, mírate el diario y mira a ver si hay alguno que no esté embarcado. Me falta el baku solo. Ya está, ya los tengo todos. Ya no falta ninguno. ¿Tan todos? Sí, y del baku lo tienes tú. Oye, yo quiero el topo. De rank es que el topo eres tú. ¡Una carpa Koi! ¡Bien! ¿Cómo te pasa? Era broma de rank. Yo te doy... Ah, no tengo, no tengo para darte. Oye, pues no tengo ni cangrejo ni topo. Te puedo dar un cangrejo de esos, pero no te puedo dar el topo porque solamente tengo uno. Dame, dame, dame el baku. Dame el baku que como no vea yo todo ahí conseguido y adoptado, no soy persona. Y voy a darte un centollo. Eh, me das los dos, me das los dos legendarios, pero bueno este tradeo, pero... Oh my gosh. Oh my gosh. El caracol está bien chulo, eh. O sea, el caracol me gusta muchísimo. ¿Se ha caído? No. Dale. ¿No me vas a poner dos cangrejos? Porque tienes uno fuera a lo mejor. Cangrejos no, querrías decir dos caracoles porque tenías uno fuera. Eso, caracoles. Ya está, ya está. ¿Quieres algo más? No, ya está. ¡Vamos! En verdad quiero el caracol porque me gusta... Pero da igual, da igual. Luego cuando vea las neones y mega neones ya voy viendo con qué me quedo, qué voy a hacer, qué no, cómo es la vida. ¿Qué haces de rank? ¿Tú eres tonto? ¿Qué pasa? ¿Que has rechazado? No, yo no he tocado nada. Pero de rank. No he tocado nada, no he tocado nada. Amigo. Mira, es que va fatal. No he tocado nada, eh. Amigo, esto es sospechoso, eh. No he tocado nada. Esto es muy sospechoso de rank. Que estoy muy sospechoso. No has querido hacerme el tradeo. Y huele. Es que huele, huele. Vale, pues vamos a aceptarlo. A ver si no me rechazo y así terminamos el vídeo de hoy. Estoy bastante contenta porque hemos abierto 42 huevos realmente porque tú habías comprado dos y yo te he dado no sé cuántos, pero yo había comprado 40. Así que dentro de lo que cabe hemos conseguido todas las mascotas, que es a lo que veníamos al día de hoy. Y bueno, que estéis muy pendientes, muy al corriente porque el siguiente vídeo va a ser viendo todas estas mascotas en neón y mega neón, yo solita, reaccionando con vosotros y haciendo un ranking con las que más me gustan y las que menos. Y dejadme en comentarios si os gustan las mascotas que hemos visto en el huevo japonés. Las hemos conseguido todas, estoy súper contenta. Así que despido el vídeo por aquí. Os digo como siempre que me seguís, bueno, que me seguís, no, que me sigues en mis redes sociales y que os puseis por el canal de Rank que va a estar haciendo un vídeo trateando huevos japoneses a ver qué le ofrecen. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós.